Gracias a todos. De gran satisfacción poder anunciar hoy la conclusión de una exitosa operación técnica que culminó con la destrucción de ocho municiones químicas antiguas que se encontraban localizadas en la isla San José desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a todos. 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 Panamá. Panamá. Panamá agradece y reconoce la experiencia y profesionalismo de estos expertos demostrados durante todo el proceso. Por último, cabe resaltar que tras concluir esta operación, Panamá sale de la lista de la OPA de países que no buscaban activamente una solución para la destrucción de armas químicas en su territorio y se pone al día con un compromiso adquirido con la comunidad internacional hace casi 20 años, por lo que nos sentimos gratamente complacidos. Gracias a todos. Gracias a todos. El derecho de la República de Panamá de poder concluir un tema tan delicado realmente es una gran noticia y celebramos el esfuerzo de tantas personas que han estado involucradas en el mismo.